¡Música! Bueno, seguimos con el ciclo de entrevistas desde el stand de Agritotal en Palermo 2013. En esta oportunidad tenemos el honor de tener a Gonzalo Álvarez Mardonado, presidente del IPCA. Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás viendo la muestra? Bien, realmente halagado. Estamos viendo la mejor genética del mundo. Es decir, el campo, la ciudad y fundamentalmente mostrando la mejor genética del mundo. Yo lo digo con orgullo, con satisfacción. Año a año, los productores y cabañeros en especial, mejorando su rodeo a través de excelentes reproductores. Lo veíamos en las juras tanto de las razas británicas como de las razas no británicas, y que realmente halaga. Y necesitaba una cota de confianza y de esperanza a lo que puede ser el futuro de la ganadería argentina. Bien, en cuanto a lo que tiene que ver con la actividad del instituto, están con bastante presencia institucional y acompañando a las razas. Sí, efectivamente, estamos acompañando a las razas. Ese esfuerzo que hoy comentaba, realmente hay que de alguna manera valorarlo. Y estar al lado del productor, como lo hace el instituto en su actividad, con jornadas a campo, seminario. Hoy en esta muestra, que era, como decía, la más importante de Argentina y del mundo en lo que se respecta a la genética, es un deber estar al lado de los productores, dándole toda la confianza y toda la posibilidad de que la herramienta útil que el instituto tiene para que el productor, bueno, siga en el camino de producir para el bienestar, no solo de la ganadería argentina, sino del país. Bien, Gonzalo, ustedes están trabajando bastante fuerte con el tema de la apertura de nuevos mercados. Estamos en una situación bastante compleja en cuanto a lo que tiene que ver con la exportación, pero por problemas internos no externos. ¿Cómo están viendo el tema de las nuevas cuotas que aparecían en China, la cuota premium rusa, la cuota americana europea? Bueno, se está trabajando arduamente. Esta es una función que trabaja y que tiene que realizar el Estado. Pero nosotros acompañando al Estado, buscando que en China se modifique el protocolo sanitario que hoy está para carnes congeladas, la posibilidad de que sea para carnes enfriadas, para carnes con huesos, que es lo llamativo, para menudencia. Trabajando en la comunidad económica europea, en algo que ya fue presentado en tiempo y en forma y muy prolijo el trabajo realizado ante la comunidad económica europea por parte del Estado, bueno, impulsando para que esta 481, cuota americana o cuota, digamos, suplementada de granos, de una vez por todas se realiza la apertura en la comunidad económica europea que no tiene motivo porque no haya sido tratada hasta ahora. Así que tratando de impulsar esta cuota que, a diferencia de la cuota Hilton, emblemática en los argentinos, bueno, la diferencia que tiene es que tiene el Ansel 0, es decir, contra un 20% de la cuota Hilton, es decir, que haría competitiva todo lo que es la producción, digamos, industrial y la exportación de la carne. También trabajando para lo que es el mercado ruso, en una cuota especial para lo que es, digamos, carne premium, carne de calidad, que tiene un precio también elevado y que tiene la posibilidad de que nuestros precios sean competitivos en Rusia. Además de ver, digamos, y trabajar, que hemos estado reunidos en lo personal con la Secretaría Agrícola de Canadá y el Estado también por su parte con la Embajada, efecto de que, bueno, Canadá sea un mercado que se pueda reabrir después de reingresar la fibra astosa en el 2001 al mercado argentino. Es probable que Canadá realice una visita sanitaria en los próximos meses, así que trabajando fuertemente. Y también acompañando al Estado en el panel que se está realizando con Estados Unidos con respecto a la apertura al mercado. Mercado que fue cerrado, como igual que el de Canadá, cuando vino la crisis astósica del 2001 y que, bueno, el sacrificio de los productores fundamentalmente y el aporte económico que hicieron para erradicar nuevamente la astosa, que la Organización Internacional de Pisotia haya reconocido a Argentina libre de astosa con vacunación. Y, bueno, no hay motivos para que esto no ocurra, así que trabajando para que, bueno, la apertura de este mercado. ¿Y por qué hablamos de exportaciones si a veces tenemos hoy el 93% de consumo interno y el 7% de exportación? Nosotros estamos convencidos que si llegamos a los parámetros históricos del 80% de consumo interno de exportación, vamos a tener la carne suficiente para la mesa de los argentinos, pero vamos a tener la carne suficiente para exportación y traer las divisas que el país necesita. Y en ese aspecto estamos más que convencidos, vamos a seguir trabajando y, bueno, buscando esos caminos que son alternativos de la producción de la ganadería. Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias. Siempre un placer estar con vos. Bueno, gracias a vos.